número 353 del compendio del catecismo de la iglesia católica qué formas de piedad popular acompañan la vida sacramental de la iglesia el sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad que acompañan la vida sacramental de la iglesia como son la veneración de las reliquias las visitas a santuarios las peregrinaciones las procesiones el diacrucis y el rosario la iglesia la luz de la fe ilumina y favorece las formas auténticas de piedad popular bueno además de lo que llamamos la liturgia sacramental y de los sacramentales la iglesia valora mucho las iniciativas populares de religiosidad popular y a veces las bendice y las muchas de ellas las las acompaña de sacramentales no que es cuáles son las iniciativas de religiosidad popular son muchísimas en romerías veneración de las reliquias visitas a santuarios procesiones vía crucis danzas religiosas medallas el propio santo rosario o sea que la religiosidad popular como podéis ver es muy potente la religiosidad popular como su propio nombre indica se caracteriza por haber nacido del propio pueblo por no haber sido una iniciativa de la jerarquía de la iglesia sino que el espíritu santo ha suscitado en los mismos fieles pues muchas formas de vivencia de su fe no y estas expresiones de devoción popular prolongan la vida litúrgica esto se entiende muy bien pues por ejemplo la romería una romería más allá de la celebración litúrgica la prolonga no la sustituye no no la sustituye es verdad que tiene que haber un equilibrio de integración entre la vida litúrgica y la religiosidad popular tienen que estar integrados leo una frase de la constitución sobre la liturgia del concilio vaticano segundo sacro sacramento concilium que dice pero conviene que estos ejercicios se refiere de la religiosidad popular se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos para que estén de acuerdo con la sagrada liturgia deriven en cierto modo de ella y conduzcan al pueblo a ella a la liturgia que por su naturaleza está muy por encima de ellos claro la liturgia está muy por encima de las devociones populares pero el hecho de que esté por encima no quiere decir que desprecie no no sino que entiende que es un gran valor que es un gran valor y que está llamado a acompañarlo a discernirlo a integrarlo también habrá que purificar cosas claro también es una tarea de la iglesia purificar ciertas desviaciones que puede haber en la religiosidad popular pero purificar no significa despreciar hay que sostener hay que apoyar hay que ver en ellas el don del espíritu no hacerles progresar e integrarlas no en esa en la liturgia de la iglesia la religiosidad popular se ha demostrado en nuestro tiempo de secularización como un dique de contención muy potente frente al secularismo frente a este laicismo este secularismo allí donde la religiosidad popular es fuerte hay un dique de contención en el que pues los creyentes se identifican con la fe pues por todas las tradiciones de su religiosidad popular y son y son mucho más resistentes hacia el ambiente agnóstico o ateo sin duda alguna no además otro otra razón por la que la iglesia valora mucho la religiosidad popular es porque es una expresión de humanismo cristiano es la religión que empapa la cultura y eso es muy hermoso la capacidad que tiene la fe católica de impregnar la cultura los cantos las danzas lo fijaros lo que es por ejemplo una romería no es la fe la fe integrando toda la cultura es como una síntesis de integración de fe y cultura la religiosidad popular se integra lo divino y lo humano se integra el espíritu y el cuerpo lo personal y lo comunitario la devoción a cristo y a la de maría la fe y la patria también porque también se integra la fe y el amor a la propia cultura no la razón y el afecto ojo a esto esto es muy importante como la religiosidad popular se integra la razón y las emociones y los afectos porque sería también pues existe un riesgo de una religiosidad que es exclusivamente racional fría y poco y que no llega no a a integrar la dimensión afectiva del hombre o también obviamente puede existir una religiosidad desviada será meramente emocional afectiva que no que no resiste no pues el la la formulación de la razón hay que integrar la razón y la semana y el corazón y las emociones y la religiosidad popular ayuda a eso ayuda a integrarlo todo después como una síntesis de integración en ese humanismo cristiano de tantos aspectos lo como digo lo divino lo humano la fe la fe y la cultura y todo ello la razón el corazón quedan integrado en la religiosidad en la religiosidad popular fue especialmente no en el documento de puebla de los obispos latinoamericanos en el año 1979 en que se hizo no una afirmación de reconocimiento de la presencia del espíritu de dios en el don que el señor da a su iglesia en la religiosidad popular no